En las arenas bailan los fenolinos El sonrella en el brillo del peregrino Fui prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Es bandera de niebla su poncho al viento Los saludan las flautas del pago Y animando la trompa por esos ojos El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las vaquitas son ajenas Y animando la trompa dale que dale El arriero va, el arriero va Como hagas a la noche en el norte y en el cuerpo Que haga menos pesada mi sol en el cielo Con los hombres más oscuro por acceder El arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma celda Las penas y las vaquitas se van por la misma celda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!